¿Qué es lo que hacemos del conocimiento público? En los próximos días se discutirá en el Congreso Nacional la nueva ley electoral, una ley que representa unilateralmente los intereses y las ambiciones del tripartidismo compuesto por el Partido Nacional, Liberal y Libre, violentando principios inconstitucionales. Primero, el 6 de septiembre del 2020, la Comisión Técnica de la nueva ley electoral presentó al Congreso Nacional la propuesta de ley para su discusión y aprobación, resaltando que desde inicio fuimos excluidos de nuestros derechos de participación en la Comisión Técnica y nuestros aportes nunca fueron considerados. Dicha comisión únicamente contaba con la representación de los tres partidos. A nuestro parecer, el borrador de ley presentado no contiene las reformas electorales que el pueblo exige, siendo además violatoria de preceptos constitucionales y tratados internacionales de los derechos humanos relacionados con la participación equitativa y de igualdad ante la ley de todos los partidos legalmente inscritos. Segundo, jurídicamente, todos los partidos políticos son iguales, definidos por la Constitución de la República como instituciones de derecho público, cuya existencia y libre funcionamiento garantiza los convenios internacionales y la ley electoral de las organizaciones políticas vigentes. 3. Pero en claro abuso de la actualidad no se permitió la participación de los representantes de los partidos alternativos en la discusión y toma de decisiones sobre la nueva ley electoral. 3. Bajo la normativa donde impera la ley del más fuerte, el tripartidismo está excluyendo a los 11 partidos restantes de la participación en los consejos departamentales electorales, consejos municipales electorales y en las juntas receptoras de votos, violando los convenios internacionales y la Constitución de la República, lo que constituye un acto de cínica ilegalidad y discriminación. 4. Acusan de forma perversa y cínica, actuando como jueces, función que no es de su competencia a los partidos alternativos de la supuesta venta de credenciales, pero no mencionan a los supuestos compradores, cayendo en el delito de difamación y calumnia. 5. En lo referente a la deuda política, en forma maliciosa y manipulativa, han hecho creer a la opinión pública que los partidos alternativos son negociantes de la política y que con solo participar reciben el 15% de la suma obtenida por el partido más votado, 6. Lo que es completamente falso, dado que el artículo 82 de la ley electoral actual establece que ningún partido político recibirá deuda política cuando haya sacado menos de 10.000 votos. 6. Nuestra propuesta es, y ha sido siempre, que las lejas receptoras de votos y miembros de los consejos departamentales y municipales sean miembros de la sociedad, aparte de los partidos políticos, 6. Escogidos por sorteos a fin de transparentar el proceso, eliminar el uso de credenciales y evitar la manipulación de los partidos que usan grandes cantidades de dinero para manipular a su antojo el proceso. 7. Los partidos políticos solo deben actuar como fiscales y auditores. 8. En cuanto a la deuda política, exigimos el cumplimiento del artículo 49 de la ley electoral actual, que dice, 8. El Estado contribuirá a financiar los gastos de los partidos de conformidad con la ley. Recordamos que la democracia es vital para el desarrollo y bienestar de la nación, y todos los partidos ante la ley deben tener igual de derechos y de obligaciones de buscar el bien común, 9. Y que su actuación se apegue a los principios éticos y morales, eliminando de una vez por todas el abuso, la colusión con el narcotráfico y el crimen organizado y el robo descargado del erario público, que ha sido una constante del tripartidismo. Por lo anterior, denunciamos la nueva ley electoral y el abuso de autoridad. Exhibimos la participación igualitaria y equitativa en la toma de decisiones según lo que establece la Constitución de la República.